¿Por qué es importante elegir la caña que necesitamos para cada especie y no usar una sola caña para todo? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos pescando tararillas, los señuelos que vamos a utilizar para tentarlas tienen un rango de peso que posiblemente sea muy difícil de tirar con una caña muy potente. Por lo cual, en general, para pescar tararillas se usan cañas de hasta 10-17 libras, que tienen la capacidad de tirar un señuelo de entre 10 y 15 gramos muy fácilmente. Ahora, si a esa caña, por ejemplo, le pusiéramos un señuelo de 30 gramos y quisiéramos usarla para pescar dorados, no solamente le costaría mucho tirar el señuelo, sino que la clavada sería muy deficiente, porque la caña se doblaría tanto que no lograría hacer que los anzuelos penetren la boca ósea que tiene el dorado. Por el contrario, cuando tenemos una caña, por ejemplo, de 10-20 libras, que es muy apta para tirar señuelos para pescar dorados, doradillos, esa caña, si quisiéramos cargarla con el peso de señuelos adecuados para pescar tararillas, nos costaría mucho el tiro. Es por eso que los pescadores suelen elegir varias opciones, adaptando su equipo a la especie que van a utilizar. Pero sobre todo, lo determinante es el señuelo que vamos a tener que usar para cada una de las especies. Las cañas Five Star, puntualmente el modelo Concept, tienen algunas características que son muy interesantes. Primero, que todas sus varas son de grafito de 40 tons. Es un módulo de grafito bastante elevado, lo cual nos entrega varas de muy bajo peso y con una flexibilidad muy característica. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta sobre las cañas Five Star Concept es que el color de la caña determina la potencia de la vara. Las vamos a encontrar en color plateado. Esas cañas son como para arrojar señuelos de entre 5 y 25 gramos. Son unas cañas muy livianas, como para un bycasting ultraliviano, para pescar tararillas. Son cañas muy agradables y muy flexibles. Después, puntualmente este modelo, que es la verde dorada, es una caña para tirar entre 7 y 30 gramos. Es una caña que la podemos usar tanto para pescar tararillas como para pescar doradillos. Es una caña muy versátil, posiblemente la más versátil de los cuatro modelos. Después la tenemos en color bordeaux, que es una caña que está marcada para 10 y 35 gramos. Esa ya es una caña como para pescar doradillos, algún dorado de un porte más interesante. Y por último tenemos las cañas de color azul, que son cañas pensadas para tirar señuelos de entre 14 y 56 gramos. Esas ya son directamente cañas pensadas para pescar dorados. Un poco también por la capacidad de poder tirar señuelos grandes, voluminosos y que muevan mucha agua, que es lo que necesitamos para atentar a estos peces. También es una caña que en su modelo, en su versión de 7 pies, de 2 metros 10, es una caña muy linda y muy usada para pescar con carnada y también para hacer trolling. ¡Gracias!